El documental Eterna sobre la cantante y poeta cordobesa Gata Katana se proyectará el próximo 13 de marzo en Algeciras, en el Auditorio Millán Picazo. Un trabajo de los directores Juanma Sayalonga y David Sainz que repasan la trayectoria de esta artista que falleció tal día como hoy, el 2 de marzo de 2017, a los 25 años. Su vida quedó truncada demasiado pronto, pero dejó un valioso legado en forma de rap único, cargado de poesía y mensajes reivindicativos de corte feminista y político. Hoy, en el aniversario de su muerte, se estrena en cines esta producción, que traerán el día 13 hasta la ciudad los responsables del proyecto Generando Igualdad, impulsado por la Fundación Márgenes y Vínculos y que dirige Javier Maya. Un privilegio porque en la provincia de Cádiz solo se podrá ver Eterna en Algeciras. Me puse en contacto con la productora, que si no me equivoco son 39 escalones, y muy rápido me respondieron, me dieron facilidades y vamos a tener la suerte de tenerlo aquí el próximo lunes 13 a las 5 y además con una intervención online, a través de un vídeo probablemente, de uno de los directores de la obra, así que muy bien. Gata Katana es todo un referente en feminismo y lucha contra la injusticia social cuyos seguidores siguen creciendo. Tuvimos la suerte de tener una rapera y poeta que falleció en 2017, por desgracia, pero que abrió un camino muy importante, que es que en el mundo del rap, la mayoría de la gente lo sabe, las mujeres no tienen ese espacio tan reconocido. Y empezó además a coger un hueco con una cosa muy particular, que es que ella escribe con muchas referencias a cultura griega, a mitología y a cosas que no estamos tan acostumbrados y acostumbrados. Y sobre todo reivindicando la figura de la gente joven. El Cineforum sobre Eterna es una de las iniciativas que han organizado en el marco del proyecto Generando Igualdad. Un proyecto hecho por gente joven, para la gente joven. A ese público, personas de entre 14 y 30 años se dirigen las actividades que vienen desarrollando desde que en octubre arrancó este proyecto. Su director, Javier Maya, explica que Generando Igualdad busca sensibilizar a los jóvenes contra la violencia de género a través de las redes sociales. Para ello cuentan con un perfil de Instagram, además de página web, donde suben sus contenidos y mensajes de concienciación. Por el momento han puesto en marcha un concurso de micro relatos y unas jornadas online con motivo del 25N, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Actualmente se encuentran trabajando en una serie de podcast para visibilizar el trabajo de las mujeres en distintos ámbitos profesionales. Vamos a ver unos podcast entrevistando a mujeres importantes dentro de su ámbito, digamos, y vamos a empezar grabando con Toña Muedo, que es la que ha llevado el programa Un Barrio de todos, que es muy importante aquí en Ageciras, y ahora lleva a Migrantes en Igualdad. Y también vamos a entrevistar luego a la tarde a Anabel, la entrenadora de balonmano Ciudad de Ageciras. Muchas ideas para que el mensaje de la igualdad siga resonando en las conciencias de los más jóvenes. El mismo empeño que guió Agatha Katana y que la convirtió en leyenda. Recuerden la cita lunes 13 de marzo a las 5 de la tarde en el auditorio Millán Picazo. Aunque la entrada es gratuita, es necesario reservar la plaza a través del correo electrónico o el perfil de Instagram de Generando Igualdad.